Estamos en vivo hoy, lunes, lunes 13 del mes de abril, show de Nelson, por eso tenemos a la cabeza, el magnate, el erudito con el corazón en el pueblo. Le damos la bienvenida a su programa, el señor Nelson Javier, buenas tardes. Aquí nadie tiene nada, eso pasó, de que yo soy matatán, que llegué, que tengo un día aquí, que no soy una para. Los rangos se respetan, yo ahora la pampara cambió, ya. No, realmente nadie tiene nada, todo es, todo es, muchas cosas son relativas. ¿Cómo entiendes? Hay esto por mí, yo que te busco un lente en la guapa, que le ponga un tornillo, otro lente, ya es su lente. ¿Usted ve? ¿Eso es una mala fuerza usted? No, no hay gente que se entiende, no hay nadie. Ya, espérate. Sí, pero si no tienes fe, te cuento desde dentro de ahí. Si usted... Y los tornillos de los lentes, primero los lentes no se dejan caer, por eso es opinable. Los tornillos de los lentes comienzan en un diámetro y terminan en otro, o sea, comienzan fino abajo. Hasta que te llegue el diámetro de tu hoquilla. No, déjame dejarlo. ¿Me entiendes? Ahí. ¿Usted trabajó en una óptica? Para ser, oye, para hablar de una aspirina no hay que ser médico. No, definitivamente. ¿No calles? ¿Pues yo lo truco? ¿Por qué como un chichito creen que uno tiene que relajo? No, pero la introducción que yo le di fue en base a lo que acabamos de ver, un erudito de la calle del pueblo. Oiganme lo que voy a decirle a ustedes. Dígame, comandante. Y a ustedes. La conciencia se le está rompiendo el tiempo. No, no, ya. Se está acabando. Y que contes, que hay gente que tenía ocho mil pesos. Guardado. Han sacado siete mil quinientos y creen que le quedan los mismos ocho. Sí. ¿Cuánto va a ver ya el skin? Pero oigan, que hay los ocho que yo tenía. Es mejor no saber lo que le queda. El dolor de cabeza de este país es saber que nomás queda media libra de arroz en la despensa. Para el que tenga la despensa. Porque hay gente que lo tiene en una fija, en un cambumbo de plástico. No, y hay gente que va y compra media libra diario. Para comer diario, con esa media libra, un grupo de gente. Colmadero. El colmadero ahora se consigue cualquier mujer. Que un pueblo rama tiene que decir, no fío. Y hacer una seña. Ya. A ti sí. No. Ah, ok. Ya. Ah, porque estábamos. Y que conde, que hay colmadero que lo quieren quebrar. No, obviamente. Pero no, es que el colmadero y los dueños del supermercado actualmente no quiebran. Estoy hablando de los colmaderos. Usted siempre va para la clase. Yo estoy hablando de los que no quiebran en este momento. El colmado es lo que tiene el ventorrillo, el colmado. Exacto. Que son la gran mayoría que sufren la necesidad del pueblo dominicano. Claro. En esos callejones nunca han entrado, o al nacional a lo mejor. Aunque aquí hay gente que no sabe lo que es el bravo. Pero claro que sí. Bueno, entonces los del supermercado, ustedes, sangre full, empintados. Por ustedes que el mundo está así. ¿Cómo así? No, pero que ahora mismo, aunque sí hay gente. Tú no ves que fueron ustedes los primeros que comenzaron. Pero, esto dice alguien por ahí que esto es de los ricos. Dice alguien por ahí que esta enfermedad es de los ricos. Pero no, esto no discrimina. Eso está a todo el mundo. Aquí uno está llamando quien lo trajo. Los que van al banco, a las filas de banco. Muchos. La multitud. Son multitudinarias las filas. Por favor, tengan un espacio entre uno y otro. Es que yo siento que igual que en la calle, cuando el tránsito está normal, que si tú estás lejos del que está delante de ti, tú sientes como que se va a meter otro, o sientes como que no, tú tienes que estar sed, tú tienes que estar pegado. Yo fui al banco, yo fui al banco y lo que me tocó fue una película. ¿Cómo así? Una muchacha que estaba al lado, frente a mí. ¿Frente? Había que ver. De cerca yo no podía percibir, pero como a un metro. Ah, un metro. Yo veía el estadio Cibao. Le combino el metro. Y allá también. Oh. Distánciense. Por favor. Sepárense. Por favor. Esto es una realidad del mundo. O sea, es así, es lo que está pasando. Debemos ajustarnos. Y como usted dice, usted ve muchos lugares, la gente ahí pegado. Andamos sin número de audios. Penosos. ¿De qué? De hombres y mujeres muriendo en clínicas. Se llaman el teléfono. Wow. A su cama. A su ventilador. Y. Le mandan audio a la familia. Mensaje de voz a la familia. Wow. Y no son uno ni dos mensajes. Que hemos escuchado de personas antes de morir. Parece que los medicamentos son tan fuertes. Que muchas veces arropan. Arropan por completo el cuerpo del paciente. Y no corresponden. Y no corresponden. Hay una joven cristiana. Wow. Me duele hasta la cabeza. Hay una joven cristiana que mandó un mensaje. Y nos están inyectando. Y estos medicamentos hacen que fácilmente uno muera. Y a la media hora ya murió. Wow. 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 Supuestamente los medicamentos hacen sudar mucho. anunciado tumba un área de la defensa me parece yo soy médico por eso que se consigue una infectóloga un infectólogo un médico por favor la producción por favor si tenemos a margarita santana el teléfono si tengo el número por aquí para que no gaste su teléfono me estoy en vivo vamos a estar tratando de contactar a margarita como lo que usted pide aquí se hace realidad en el pueblo es que estos señores esto que está pasando en este país muy fuerte es increíble en el país y el mundo pero nosotros muchos quisimos tomarlo de relajo que no esto es una mentira que esto lo inventó fulano que esto mata menos que otra cosa y miren ahí donde estamos ahí pues si son los medicamentos que el paciente se siente mejor sin ellos que con ellos sí pero que no puede ser porque entonces la cura hay medicamentos que toman unas reacciones que no son fáciles sí claro claro pero pero son escuchar esas voces de esas personas que a los 45 minutos media hora decirte se posen ella murió sí sí buenas doctora un momentito déjame pasarle el teléfono aquí doctora en el son javier como está usted y sufriendo callado aquí con lo que está pasando y hay una variable de medicamentos para los afectados del coronavirus son diferentes medicamentos hasta ahora se han autorizado tres medicamentos dos que se toman en una fase leve si hay síntomas y 2 y 3 que se le pone al paciente ya ingresado y un cuarto medicamento que se le pone a un paciente que está grave pero es bueno que se sepa coco que sobre todo la hidroxicloroquina que es uno de los que la gente ha almacenado para tomarlo sin indicaciones es un medicamento que se puede usar para kobe pero el paciente tiene que estar valorado por cardiología previamente 12 de la hidroxicloroquina no es un medicamento que se puede tomar sin una evaluación cardíaca porque produce efecto cardíaco tienes complicaciones cardíacas el paciente que lo usa posiblemente por eso hay que valorar el corazón antes de iniciar el medicamento y en el transcurso de que lo está usando entonces ambulatoriamente es muy difícil si su médico no se lo indica que usted esté tomando ese medicamento sin indicación muy bien doctora hay unos medicamentos que a diferentes pacientes que hemos escuchado con sus quejas le dan una reacción totalmente diferente muy rara a que se debe esto hay medicamento de esos que se usan en en el cobi que hay que tenerlo muy en cuenta y medicamento de esos que pueden producir diarrea que pueden producir insomnio que pueden producir desorientación y por eso es que tienen que ser medicamento indicado por médico y supervisado por un pero facultativo que conozca de ellos porque en un lugar de santiago una joven cristiana mandó un audio que estaban inyectando a los pacientes con la misma calidad de la medicina o sea tres o cuatro iguales y media hora antes ella dice han muerto dos de lo que le han puesto la inyección y a mí me van a inyectar supuestamente yo tengo temor y a la media hora la inyectaron y falleció también eso es una eso de un poco se brindó poco ok mira coco de esos cuatro medicamentos que se usan para el tratamiento de kobe sólo hay uno solo que se usa intra intravenoso y se usa en pacientes que están muy graves o en pacientes que tienen una neumonía muy avanzada en el área de intensivos no es un medicamento yo no creo que hayan que estén indicando medicamentos que realmente estén autorizados en este momento porque bueno que se sepa todos los medicamentos que se están dando en cobit son medicamentos que todavía ya la sda lo ha aprobado algunos pero otros no entonces lo que se están usados que aunque usando que están por protocolo que le estamos aplicando a los pacientes son medicamentos tres de ellos son tomados vía oral y el que es inyectado es en el hospital no se le pone a ningún paciente ambulatorio ok sólo en el hospital en el hospital estaba ella muy bien otra pregunta de mucha importancia los medicamentos son medicamentos específicos o son algunos generalizados que puede haber una copia de los mismos un parentesco de lo mismo si pueden pero tú sabes que los medicamentos tienen nombre comerciales y nombre genérico es posible que tengan el mismo nombre genérico con diferentes nombres comerciales pero hay que estar claro porque déjame decirte que han salido muchos estudios que hablan que se puede usar este que se puede ser otro la gente se está volviendo loca inyectándose tomando sin ninguna indica de indicación y eso puede ser un problema porque la persona que está en sus casas lo que usted le garantiza lo que usted le medica específicamente aparte de quedarse en casa lavarse sus manos en pasta de jabón de cuava que usted como médico le dice a esos hombres y mujeres que también el programa bueno si está tomando medicamentos tiene que ser indicado por su médico su médico debió de verla valorado y entender que no tenía ningún problema a nivel de corazón para entonces mandarlo a la casa con esos medicamentos y generalmente se mandan con dos medicamentos a la casa y está correcto pero la gente se está automedicando y eso es un gran problema ok es un gran problema nadie debe de automedicarse hay que entender eso es una enfermedad viral que puede usted tener una prueba positiva y tener tan pocos síntomas que pasa inadvertido es decir pasa sin usted darse cuenta si usted no tiene ningún síntoma usted no tiene que tomar ningún medicamento esas personas que dan positivo y lo envían a sus casas otra vez como medida de prevención que hay que hacer con ellos aislarlo en la casa si está positivo y está en su casa debe de estar aislado en una habitación si tienes la oportunidad de tener una habitación ventilada abrir todas las persianas debe de estar encima de la higiene lavarse la mano constantemente los utensilios que se usa con esa persona debe ser lavado aparte con cloro esa persona debe de tener una mascarilla la persona que asiste a esa persona debe de usar mascarilla es decir la mascarilla es de importancia vital en este momento y debo decirte que debemos de tenerla en cuenta por mucho tiempo porque esto va para mucho tiempo una pregunta una persona que viva en una zona residencial le puede pasar como lo pasó a un amigo mío que los vecinos lo sacaron de su casa porque el dió positivo negativo no debe de sacarlo de su casa porque el virus no anda volando el virus no va a más de cuatro pies entonces no hay que sacarlo de su casa lo que hay que tenerlo aislado en su casa pero no significa que va a contaminar el barrio si no está muy de cerca ok para dejarla trabajar doctora usted vociferó hace unos segundos que esto va para largo largo hasta donde usted cree que llegue bueno coco resulta que a nivel mundial todos los países que han logrado controlar este pide esta pandemia es con el aislamiento social esto la gente quedándose en su casa y ya tú está viendo como la gente no está poniendo caso a la autoridad de que tienen que quedarse en su casa yo digo que esa es la vacuna ideal en el momento para esta epidemia porque de vacunas no podemos hablar en los próximos seis o siete u ocho meses entonces si la gente no entiende que debe quedarse en la casa lamentablemente el virus va a encontrar a quien pegársele porque va a estar en contacto con personas y entonces no vamos a acabar con la epidemia yo asumo desde mi humilde conocimiento que quizás quizás en la segunda o tercera semana de mayo nosotros podamos llegar a la curva oye bien y si hacemos medida más práctica y si la gente sigue tomando más conducta eso puede ser antes pero no significa que nosotros no vamos a quedar con ese virus circulando por lo que por eso digo que esa mascarilla la vamos a tener usando que usarla por muchos tiempos amén esa esa manera de expresión de mucha gente que dice que hay una vacuna que cuesta 80 mil y pico de pesos que la curva es mentira cojo no hay vacuna lo que confunden quizás con el antiinflamatorio que se usa el que te digo que es un medicamento de alto costo que se usa el paciente con problemas de reumatología es un antiinflamatorio que se le pone al paciente en fase en estado grave o en estado ya delicado cuando ya comienzan las complicaciones es muy costoso y por eso lo da alto costo muy bien el que tiene el coronavirus tiene un porcentaje de morir más o menos de qué número bueno mira coco depende de la comorbilidad porque se dice que esta enfermedad que este antes se decía ahora mismo la letalidad está en un 5 me parece 5.4 creo que porque a nivel mundial y eso depende mucho de los factores que predisponga una persona que no tenga una comorbilidad y lo de edad avanzada tiene menos posibilidades y por eso es que se dice que esas son las personas que deben de cuidarse bien y no exponerse a poder contaminarse con este virus muy bien doctora gracias excusa lo que le quitamos tanto tiempo le agradecemos yo espero que tú estés bien resguardado ay doctora usted supiera que la defensa en mi casa está vacía no olvídese de eso que lo busquen los hijos y la esposa verdad que sí lo queremos a usted por mucho tiempo yo te amo cuídate mucho gracias doctora yo trato de cuidarlo pero que usted para cuidarlo primero que me tiene que mandar una carta usted a mí como así estamos haciéndole saber que no necesitamos nada ni queremos que nos pague esta quincena que nosotros hacemos el trabajo aquí usted se queda tranquilo en su casa